Resulta que Lucich y Payares mandaron a su abnegada cronista Celina a que intentara entrevistar a Emily Lucius quien había ido al teatro con su hermana Belu tras su paso por la pensión de los casi famosos. Hasta ahí todo legal, pero el asunto es que parece que las hermanitas Lucius maltrataron a la pobre cronista con saña y alevosía. Tal es así que en el Chimentero Programa les dieron para que tengan y repartan un episodio desgarrador, doña. Impacto. Si salís de tu casa y salís de ese ostracismo, de esa tristeza que te tiene encerrada en un cuarto con las persianas bajas. ¿Qué dices? Y salís al mundo, bueno, después encará de otra manera a los medios. Y pedirle a tu hermana que es mucho más ducha que vos además, porque Belu creo que tiene un manejo mucho más canchero. Y estuvo en Masterchef y es una piba aparte súper simpática, cuando quiere. Y cuando no, es una piba que hable mejor con la prensa. Chicos, ¿qué hicieron? A mí me resultó. Desvuelvenme, que es que estamos hablando... Cuidado, chicos. ...como si fueran dos figuras reconocidas del mundo del espectáculo. Edith. Edith Hermida. Hormiga. Que la sostiene un aval de teatro, de programas de televisión. Lo digo con respeto. Lo digo con todo respeto. Bueno, ahí ves las imágenes de lo que pasaba ayer en el evento de Diva Nice. Nuestra compañera, Celina... Es tan buena. ...fue a acercarse para hablar con Emily Lucius. Hay muchos locos que están afuera. ...nunca de una nota y apareció Belén, su hermana, la más conocida. ¡Rrrr! La más popular de las Lucius. ¡Todas! O sea, apareces en la televisión y todo el mundo tiene derecho a hablar de vos desgraciadamente. Y se mueren por estar, porque son instagramers, manejan las redes, ganan guitas, facturan, monetizan, han hecho de eso un negocio, han emparejado la fama, porque no hace falta salir en la tele para ser famosos. Seguido. Pero se mueren por estar en la tele. Se mueren. Quieren estar en la tele. Y después cuando están en la tele, no se la bancan, porque no tienen ni los huevos o los ovarios que hay que tener para bancarse el retorno. Es la regla de juego que después no querés jugar. Entonces no la juegues y quedate en las redes, en tu mundo de mentira, donde en todo caso si te insultan, bloqueas, acá no podés bloquear. ¿Cómo pegas? Selena es nuestra compañera y está trabajando y está bien, aparte va, pide la nota, no se aparece con cámara prendida. O sea, está bien que... ¿Pero escuchaste a Selena pidiéndole por favor? Esa es súper amable, ella es muy amable. Esa es una de las cosas que se ven, pero la realidad es una de las cosas que se ven. Vean a Mirta Legrán que sale del Teatro Colón y para hablar con los medios. Claro, chicos. Aprendan, por favor. Porque son cholulas, se mueren de gana. Y es empezar despacito meterse. Que lo hagan, pero después que no descrean de eso. Muere por la cámara, si es su adicta. Si les gusta el durazno, bánquense la pelusa, no pasa nada. Es parte de este negocio. Hola, tengo malas noticias. Es parte de este negocio. Adártense o vayan a las redes. Y quédense ahí y no nos molesten más. ¿Cómo te quedó eso, eh? Escuchen, escuchen. No, más que de dicha réplica, aclarar un poco porque con Selena es una divina. ¿Está chequeado? Y ayer se acercó la mejor de las sondas. Para el culo. Pero yo le dije, no puede dar una nota porque está pactado con la productora. Pero bueno, ella se acercó, está con el teléfono grabando. Viven de la basura. ¿No me dice que no? ¿Qué es el tiempo con un no? Ustedes díganme. La actitud que se ve de vos es una actitud patotera, Belu. ¿Patotera? Y si te vas al humo, vos sos una chica alta. Te vas al humo de una manera. Ya lo que me hiciste, boludo. No te ve de vuelta. Belu, esa que te toma es Paula Varela, que vio una situación extraña. ¿Quién es? ¿Qué es lo patotero de eso? El tono. El tono. El tono. La actitud. A todo esto hay que decir que Selena, la maltratada cronista en cuestión, no estaría siendo precisamente una carmelita descalza. Porque convengamos que en cuanto arranca se pone picante y no la para nadie. Así que solo es cuestión de tiempo hasta que enganchen alguna nota a las hermanitas lucios y ahí van a ver lo que es bueno. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? Ah, míralo. Míralo, dale, míralo. Bueno, tengo que preguntarte, obviamente, por la separación. Además, porque Rial lo confirmó en Argenzuela. Que sos terrible, ¿eh? Mirá, los quiero un montón, a Rodri, a... Bailé con ellos el vals, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado. Bueno, tengo que preguntarte. ¿Querés más? ¿Cómo está tu relación con él ahora? ¿Pudiste hablar con él? Para un poco, loca. Él ve a los chicos. Hay que calmarla. ¿Él ve a los chicos? Y puede haber más. Ruller, ¿cómo estás? No cancelés. ¿Cómo está ese amor con la china? Muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué te enamora de ella? ¿Qué más querés saber? Ya está. ¡Basta! Ay, genial, no lo puedo creer. Ay, genial, no lo puedo creer. Te juro. ¿Cómo estás? Bien. Felicitaciones. Me encantó. Que se pone nervioso cuando vi una bombacha. Si querés desmentir lo que se dijo en nuestro programa de Cardi, si querés desmentir, no te quiero dar derecho a réplica. No te hagas la buenita, porque sabemos de dónde venís, cómo te ganaste el espacio y las cosas que dijiste. Barrida. Barrida.